Eh, pues queríamos hacer libros Queríamos hacer unos libros Mira, el objetivo es Chenchu, Chenchu, ¿qué? Este no te conoce, salúdale Bueno, va Estoy en el cubo, ¿qué tal? Tengo una cabeza zombie Se me está disecando Se me está secando y le tengo que pasar a un... A una cabeza nueva Entonces, para eso tengo que... Solo tengo... Solo puedo hacer una estantería Ojo, que mal vamos, chaval Me he cargado otro por ciento, va Pero es culpa del azúcar Es culpa del azúcar, mira Tengo todo el carbón ahí, todo el cuero ahí preparado A ver si es digna crecer el azúcar, puñeta Necesitamos reventar un zombie Con un creeper sobrecargado eléctricamente Por un rayo que le haya caído encima Va a conseguir una cabeza nueva Para Chenchu Y ese es nuestro objetivo Hola, Thiago, el pro Vale, pues tenemos la estantería ¿Dónde íbamos a poner la biblioteca? ¿Qué le íbamos a poner aquí, no? Vale Debería hacer la mesa de encantamientos, ¿no? Que el fin y al cabo viene a ser gratis La, la, la... Bueno, gratis O sea, tenemos los... Queriendo decir que creo que tenemos todos los componentes Tenemos nueve de estos Tenemos tres de estos Y es lo que hacía falta, ¿no? Para hacer la mesa mágica Sí, aquí está Aguarda en su sitio Entonces, ahí va a haber otros tres Y aquí va a haber tres Así, tracatran Pues tienen que ser quince Quince bloques de bibliotecas el máximo Ok, ya está Ahora lo que no tenemos es la pil azul y creo Tenemos que volver al gran bujero de picotear en el suelo Vamos a volvernos al gran bujero de picotear en el suelo Con un poco de suerte conseguiremos más diamantes, más porquerías Vamos a poner a cocinar todas las chichas que tenemos Vamos a aprovecharla ya que la hemos hecho Pues no la vamos a desperdiciar Dejar aquí casi todo Pero casi todo, casi todo, vamos Semillas no las quiero para nada ¡Poca comida lleva! Poca comida lleva Y el caso es que yo había hecho patata Yo creo que tenía patata No había hecho patata yo A mí que no, ¿eh? Pero las plantarlas las planté Hago una visita a ver si tengo patata en el patatán Es lo malo de... Lo malo de... Muchas gracias, te hago el frog Me dice que le gustan tu directo Ya lo he leído yo, abajo a la derecha lo he leído Pues no te has dado cuenta Que lo pone ahí Alguna patata hay, sí, alguna patata hay Pues podéis ver los vídeos también a posteriori, ¿eh? Que tengo 600 y pico Ok En el Patreon, no En el Patreon lo que estoy poniendo ahora mismo Sobre todo es dibujicos que hago La, la, la... Aunque las canciones mías viejas están todas ahí A monear con ellas Todas, todas están Vale, pues... Tengo siete patatas Esto da para comer un tiempo, ¿eh? Esto da para comer una temporada No voy a usarla aquí Las voy a cocinar directamente abajo En las profundidades de la cueva Así la voy a aprovechar más, yo creo Están buscando a Lapis Lazuli En Lapis Lazuli está al fondo del todo del mundo Así que me voy a bajar Hasta... Me voy a bajar hasta... Hasta donde cogí los diamantes Y lo veo Tienes... Lo que me estás preguntando Hay en el canal Hay un botón Hay un enlace que pone Pregunta frecuente Y ahí lo cuento todo Es que si no me tiro todo el día Todo, todo el día Todos los directos Hablando solo de... 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 De direcciones de... De cosas de esas La, 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 la... Aquí es donde vamos a cocinar Las patatas Aprovechando este carbón mismo De aquí mismo Este en concreto Y no otro Y ahora vamos a intentar A ver si soy capaz De caer en la cuenta De a qué altura Estaba en realidad la lava Que como le he quitado todo Ahora no lo sé Va, pero aquí hay Lapis Lazuli ya Hay hierro también Hay de todo aquí Para jugar ¡Uy, qué bueno! Si hay de todo aquí Todo para mí Me lo llevo todo Me lo llevo todo A la venga Ya estamos aquí Tocando las narices La... La grava esta De las narices Toca narices Ya toca narices La grava de las narices No me quiero quemar el culete Lo voy a intentar evitar Mientras busco hierro Y más diamantes Para llevarme a casa Me gustaría tener Algunos diamantes más Porque llegado el momento Hombre, llegado el momento Me gustaría tener Una armadura de diamantes Encantada Y todo el percat Pero ahora mismo Doy para lo que doy Que es para coger Un poco de hierro Que yo en realidad Lo que quiero Es que crezcan Crezcan mis vacas Y mi azúcar Eso es lo que me interesa En realidad Pero bueno Por coger un poquito De hierro Aquí del río Submarino Tampoco pasa nada Muy bien El río de lava Si no es necesario Pues no es necesario Así Sin llegar a Quitar el El bloque en sí De la pared Por aquello de que uno dice Que bueno Alguna función tendrá En el universo En el equilibrio del mundo La lava Pues la dejamos vivir Así Ahí en su sitio Un poquitico Para que sea feliz No se la vamos a prohibir Tampoco Fluir por el mundo Y tal Muy bien No me quiero quemar Los pies Bueno Que si me quemo Un poco los pies Luego lo que hago Es que Luego lo que hago Es que Aprovecho tu agua Chenchu El agua mía De mi cubo No me lo vacíes Puñeta Siempre estamos igual Cada vez que he pasado Un poco de calor Me vacía el agua Del cubo Y yo me seco No te preocupes Que te vamos a sacar Enseguida Te vamos a conseguir Una cabeza nueva Enseguida Tío Ya verás Bueno muy bien Yo creo que esto Tengo Tengo 38 Lápiz lazulis Ala Ahora veo quien ha sido En el Pues yo tengo el directo Aquí puesto a posteriori Lo habéis visto Todo tan super mega grande Porque es que Si no yo luego No lo leo Hola Gian Franco Campanella Muchas gracias Muchas gracias Por convertirte En un nuevo monete Aquí En un Chenchu nuevo Vale Pues nos subimos Para casa Y ya tenemos La pila chuli Ahora Ahora lo que tengo que conseguir Es experiencia Libros Aman salva Tiene delito Tiene delito Haber conseguido Tres O sea Tener dos pueblos Dos pueblos de aldeanos Pegados Uno al lado del otro Y que no haya Ninguna biblioteca Oye ¿Tú eres el otro Que habla? ¿Quién? Chenchu No Chenchu Es Chenchu Yo soy yo Yo soy mololo Yo soy un orangután Chenchu es un zombie Está en el cubo Dile hola a Chenchu Hola Chenchu Ya llegamos A casita A dormir Bueno A dormir A dormir O intentamos matar gente Para conseguir experiencia Podríamos ponernos a matar gente Para conseguir experiencia Pues esto va a morir tú Vamos Me sorprendería mucho Lo contrario Tiene armadura No tiene nada Ya pero yo que sé Un viaje así de A ver Tengo un cofre Tengo No tengo un cofre Sobra por aquí Para poner ahí No Pues hago uno Voy a preparar ya Que no me cuesta nada Un cofre de Un cofre de pa esto Un cofre de Esto Aquí está Un cofre de pa esto Pongo ahí mismo Y ya pongo ahí En la pilazul Y luego en su momento Los libros que me sobren Entonces vas a salir A pegarte Ah en un rato Dejo aquí la oxidiana Cojo un poco de carbón Dos, tres, cuatro, cinco Está bien Bueno seis he puesto Vale Seis está bien de carbón Ahí Traca A cocinar El hierro Cojo los filetes Los guardo aquí Y salgo a pegarme Con gente No voy a dejar aquí Todo lo que no me hace falta Para pegarme con la gente Ya no me cabe aquí más Tengo que Tengo que empezar a A reorganizar Todo mi sistema De almacenamiento Todo mi sistema De almacenamiento Ya no funciona nada Chaval Es un desastre Todo es un desastre Están iluminadas las huertas Para que crezcan Hola No Vaca Ay que tonto No te quería matar a ti Bueno es igual Ya está muerta Ese creeper de Aisy A ver si no la tiro a las vacas Taca 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 Uy te has muerto ¿Qué le ha pasado? Estaba Estaba paseando por el campo Es que el campo es muy peligroso Nivel 12 Esto es una porquería Me lleva una vida A ver si crecéis vosotras dos A ver si crecéis Ya me leí todo en el tinjur Dice En el tinjur Las preguntas frecuentes Será lo que quiere decir Ahí en el Patreon Imagino Suena súper prepotente En el ¡Hala! Un creeper en la boca ¡Toga! Ha cargado camino Bueno muy poquico O sea Echa encho del cubico de agua Si no Yo estoy dentro del cubo Si no me seco Soy una cabeza zombie solo Necesitamos una cabeza nueva Para trasplantarme el cerebro A una cabeza nueva Porque esta está muy vieja ya Entonces cuando Cuando consigamos reventar Cuando consigamos reventar Un Un zombie Con un creeper Cargado por un rayo De tormenta De tormenta Así es como vamos a conseguir Una cabeza mía Y el rayo de tormenta Lo vamos a conseguir Encantando Uno de los tridentes De los zombies marítimos nuevos Así es como lo vamos a hacer Todo Ahí No me ha envenenado Envenena A tu abuela Venga ya Me he comido Me he cargado tres bichos Me he cargado tres bichos Y sigo Es araña tonta Está suicidándose ¿Te suicidas por algún motivo particular? Bueno Ya viste La delivación De Star Wars De Mandalorian Te pregunta Luis Antti Esteban Sí Y como Como la animación De Star Wars Resistance Me repugna Porque yo La animación así En 3D cutre Ehh Y un black Que le va a hablar A su amigo Sobre tu canal Jotío Muchas gracias Jotío Que guay Pues te lo agradeceré Un montón Tengo millones Y millones Y millones De vídeos De estos Y de otras cosas Tengo Tengo juego entero Ahí montado ¿Qué me había preguntado Luis Antti Esteban? ¿Lo de Mandalorian? Sí, sí Tengo muchas ganas de verlo O sea Si no, si, si, no No me voy a leer nada Ya sé que va de Mandalorian No, no quiero leer nada más Quiero sorprenderme Y vivir Y vivir Hay una sorpresa En un estado de sorpresa Perpetuo Quiero vivir El esqueleto que había por aquí Con casco Ha desaparecido O se ha tirado el agua Se ha tirado el agua Sí Te quería bañar Te quería bañar Esqueleto Ahora se va a caer Tu experiencia Tu flecha Y tu todo Ahí al agua Total Que eso Que la de Rebels Así Es estilo de animación En 3D cutre Hola mis panda Bienvenido La 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 Vale Muy bien Pues no hay bichos Para matar Que triste Mi vida es triste No me crece el trigo No se me multiplican Las vacas Bueno Las vacas Sin el trigo No se me van a multiplicar No crecen las vacas Enanas No hay monstruos Para matar ¿Se me hace de día? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? O sea Que se me haga de día Habiendo estado Toda la noche Corriendo por ahí Matando bichos Y no haya Subido ni un nivel Esto es triste Si a la verdad Moloro crece Lo sube mucho más Deprisa picando carbón Como un poseso Bueno La casa me quedó Que te cagas Fíjate Que bonica Que bonica Que mi casa Hermosa Y maravillosa Mira Si es que la verdad Se consigue más experiencia Picoteando 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 Bueno Vamos a hacer aquí Un cofre doble Porque este está a reventar ya Y hay que empezar a Administrar Hay que empezar a administrar aquí Las cosas Organizarlas bien ¿Qué dice John Black Que le agrada la serie? Porque una persona Con mucho gusto Es una persona Con unos gustos De calidad Vale A ver Como lo separamos Ponemos arriba Las materias primas Y aquí dejamos Lo orgánico Y luego tendré que hacer Otro De cosas fabricadas Ya A ver Diamante No, espera El diamante Esto La lágrima Y la pólvora Las considero materias primas Que mal La concha de Nautilus La crema de magma Es que aquí casi todo es orgánico Bueno Venga Materias primas Venga Arriba las materias primas Y abajo las cosas construidas ya La patata envenenada Materias primas Hueso Cuerda Vale El borte de acacia Que lo considero En fin Caña de azúcar Cuero Restón Manzanas Plumas Más huesos Semillas De todo El oro ¿Qué pasa con A que no lo había cogido? Gracias Ve Este chico me avisa De las cosas No como vosotros No me decís nada Vale Va eso Las manzanas Las guardo Que van a tener uso En su futuro La pólvora Pues yo que sé La usaré Para fuego artificial La osidiana no Que es un cubo Los cubos van aquí ¿Ves? Mira Los cubos se guardan aquí ¿Ves? Los cubos ¿Eh? Pero a mí no me deja en el cofre Espérate Que tengo aquí un No tenía un cubo de repuesto Yo Mara Te lo has dejado arriba Ah Es verdad Lo dejo en la cama Es verdad Vale Puedo seguir ordenando esto Eh La carne En que cofriría En el de las cosas hechas ¿No? Y las tijeras también Estos son materias primas Estos son cubos Cubo 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 Cosa hecha Materias primas Y cosas construidas Y tal Bueno no sé Naturaleza Naturaleza múltiple Vale Cosas hechas Un pico Un filete Este es el pico Que estaba usando yo Vale Yo creo que sí ¿No? Cosas hechas El cristal me lo llevo Vale Sí Sí Lo aceptamos Aquí los cubos Taca 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 Yans Que tampoco me van a caber Voy a tener que hacer enseguida uno Solo para roca Bueno se tarda poco en hacer Y aquí arriba Las materias primas Y elementos de la naturaleza Recogidos tal cual Muy bien Ostras He ordenado todo Que es un primor Hola mancollea Mar de esto Muy bien Oye Se me está dando De fábula El currelamen Bueno 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 Voy a hacer Mira Estoy tan emocionado Que voy a hacer ya El cofre de Voy a hacer ya El cofre de De roca solo Y seguimos Explorando El asunto De reventar Un zombie Con un creeper explosivo Que lo flipas Seguimos trabajando en eso Voy a tener que salir A matar vacas Como un poseso Voy a tener Que salir A matar vacas Como si me fuera La vida En ello Si pretendo Conseguir Matar un zombico Explosivamente A guardar todo Traca 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 Vale Este es el cofre De la piedra Este es el cofre De los cubos ¿Veis? De los cubos Este es el cofre De las cosas Materias primas Y elementos originales Y este es el cofre De las cosas Ya construidas O hechas O fabricadas Hasta que se me queden Sin sitio las cosas Y tenga que volver A organizarlo todo Es que Es que da gusto Verme chaval Da gusto verme Como me Como lo organizo todo ¿Verdad? Chenchu salta Bien Bien Metido de felicidad Por el mundo Vale Podemos seguir Podemos seguir La verdad es que Nuestra mesa de encantamiento De momento Da una vergüenza atroz Llegué a hacer libro Llegué a hacer Llegué a hacer un libro Ah no Llegué a hacer tres libros Y los guardé en el Los guardé en el Hice la estantería Vale Puta que sea tuyo El cubito de agua No soy un cubo Soy una cabeza zombie Lo que pasa es que Como en el minecraft este Hay que usar trucos Para meterlas Este se niega a usar Magia candariana Tenía que utilizar conjuros Es que si utilizo conjuros Me quitan los logros Chaval en el mapa Hasta que no esté yo No puedes seguir haciendo Más cosas Ya te he dejado Hacerte la casa Pero hasta que no esté yo Nada Pues ya te haremos la cabeza Hombre Si el objetivo de la serie De momento El objetivo de la serie De momento Es conseguirte tu cabeza Venga a ver Claro tío Si utilizo conjuros Escandariano Mágicos Aquí En el Minecraft normal Que ahora el Minecraft normal Es este El de Windows 10 Xbox Tal Está causando Mucha confusión Eso Dice Luis Antiesteban Bueno Ya será Para menos Bastia Estamos en un canal De un mono Que canta las cosas Que hace tío ¿Tú te crees Que les preocupa Si se encho De un cubo O una cabeza? Aya ya Eso le di igual Si han aguantado Si han aguantado Las canciones Aguantan El cubo tío A ver chicas Venga Un bebé Dos bebé Tres bebé Cuatro bebé Dice Y un black Eso es verdad ¡Gracias!